El punto de presenciar esta noche no son solo músicos, sino constructores de paz. No es solo música, sino la expresión de 200 años de libertad. No es solo el nacimiento de una nueva orquesta, sino el alucinamiento de una nueva esperanza para todo el pueblo colombiano. Como dijera Gabriel García Márquez, los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Gracias. 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 Gracias.